¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión vamos a ver dónde se encuentra la localización de la medalla oculta número 1 de esta temporada 9. En esta temporada lo que voy a hacer es subiros siempre los vídeos ya completos y enseñándoos realmente la ubicación, ¿vale? O sea, justo cuando la cojo para que no haya ningún problema, ya que en la temporada pasada, pues bueno, las dos últimas semanas las ubicaciones donde tenía que haber salido no salió finalmente las medallas en el estándar. Así que bueno, esta vez lo voy a hacer bien, me da igual tardar un día más, pero bueno, que sepáis que a partir de esta temporada os voy a traer siempre la localización en el vídeo. Así que bueno, como podemos ver aquí en la imagen, esta sería la pantalla de carga una vez completemos los desafíos de esta primera semana. Como podemos ver en la minigun, justo aparecen las localizaciones, I5, I6, J5 y J6, así que bueno, es bastante sencillo, simplemente hay que ir al mapa y buscar en este caso el punto marroncito que hay en el suelo para en este caso conseguir esa medalla oculta. Así que bueno, lo que vamos a hacer es justo dirigirnos ahora al juego para que podáis ver exactamente dónde tenemos la ubicación. Vale, fijaros, ¿veis? Es aquí justo al lado del circuito. De todas maneras, ahí vienen las coordenadas, J5, I5 y J6, I6, ¿vale? O sea, no es muy complicado. Además, bueno, lo tenemos justo ahí en el caminito. Está un poquito más a la derecha de lo que yo he apuntado, ¿vale? Ahora lo vais a poder comprobar que es totalmente cierto. Vale, fijaros, ahí tenemos el roncho de color marrón. Vale, ya estamos a punto de caer. Vale, fijaros, ¿veis? Es unos metros al lado, pero bueno, justo aquí teníamos la medalla oculta esta primera semana 1 y ya completaríamos el desafío. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, podéis suscribirse a ganas si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!